Hola amigos de Golf Channel, estamos en Rancho Abándaro, en la penúltima fecha del México Golf Tour. Muy contentos de que hayan estado con nosotros. Amigos, hemos recorrido la República Mexicana de Norte a Sur, promoviendo las bellezas naturales de nuestro país. Esperamos que más gente de Latinoamérica, de Estados Unidos y de muchos países de la región vengan a este hermoso país que es México. Muy contentos de que en esta etapa hemos tenido jugadores de nueve países. Síganos a través de nuestra página web www.mexicogolftour.com.mx y a través de nuestras redes sociales. Soy Alejandro Hute y este es el México Golf Tour. ¿Cómo están amigos de Golf Channel? Soy Rosalinda Benítez, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de México. Los estamos recibiendo aquí en Abándaro, en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, para este importante torneo. Una invitación permanente para que vengan ustedes todos a disfrutar de este magnífico clima, de la magnífica gente, de la infraestructura turística que les ofrece Abándaro y Valle de Bravo, aquí en el Estado de México. Que ofrece todo lo que tú quieras hacer. Te esperamos. Hola, soy Yoshio Yamamoto, ganador del Valle de Bravo Golf Classic. Nos vemos la siguiente semana en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!